¿Qué es lo mejor para mí o no lo hago? ¿A dónde vas? Vengase para acá. No se me vaya. ¿A dónde van aquellas? ¿Al baño? Pues córranle. Porque si yo me estoy aguantando, aguanten ustedes también. ¿Qué es el amor? El amor es Jesús. Jesús no es un algo, es un alguien. Cierren sus ojitos. ¿Cuánto me amo, Señor? Dime, aclárame ahorita. ¿Realmente me amo o he venido lastimándome? Señor, ¿me amo o he venido lastimándome? Y Señor, si no me amo, pues vengo lastimando también a los que están a mi alrededor. Escucha algo que has leído miles de veces. El amor es sufrido, es benigno. Benigno quiere decir que no le desea mal a nadie. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso o sea presunido. No se panece, no va a pisar a nadie. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta. No se irrita, no se enchila y entonces peca, gritando, golpeando, haciendo lo que no debe. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ninguno de nosotros hacemos eso, por supuesto que no. Voy a volverlo a leer. Esta es la naturaleza de Jesús. A ver, di conmigo, esto que está en Corintios 13, no soy yo. Es la naturaleza de Cristo. Es el carácter de Cristo. Es la mente de Cristo. Pero se supone que yo tengo la mente de Cristo. Y está formándose en mí el carácter de Cristo. Lo dijimos el domingo, ¿no? Fue el domingo. Que dijimos embarazanos del carácter de Cristo. No sé cuántos días tienes de embarazo. De domingo a jueves son cuatro días. Tenemos que tener ya algo notorio. Algo tenemos que sentir, aunque sean los vómitos, pero algo tenemos que sentir con el embarazo. ¿Han sentido algún cambio en su naturaleza gracias al embarazo del carácter de Cristo? O hasta se les había olvidado que están embarazados. ¿Cuántos se acordaban que estaban embarazados? ¿Cuántos no? No tengan miedo, díganme. No me acordaba. ¿Cuántos no se acordaban del embarazo? ¿Cuántos no se acordaban del embarazo? ¿Cuántos no se acordaban del embarazo? Hay una valiente, otra valiente, otra valiente, otro valiente. ¿Quién más no se acordaba del embarazo? ¿Cómo te sientes, Santiago, embarazado? ¿Qué maravilla poder estar embarazado del carácter de Cristo? ¿Qué maravilla? Volvemos a leerlo. Si quieren, váyanse. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. El amor es, échelo, el amor es más fuerte, por favor. El amor es, o sea, que aguantas, ¿ok? Sufrir. ¿Qué más? ¿Qué significó benigno? No le deseo mal a nadie. No le deseo mal a nadie. El amor no tiene. El amor no es. Queda jactancioso, presumido. Sí, yo soy más amorosa que tú. Yo te amo más a ti de lo que tú me amas a mí. Ya te estás jactando, órale. No es jactancioso. No se embanece. ¿Qué dijimos? No vamos a pisar a nadie. No se embanece. ¿Qué más? No hace nada indebido. O sea, está en el centro de la voluntad de Dios, Padre. Está en el centro. ¿Cuántos de nosotros vivimos en el centro de la voluntad? No, estamos en el centro de la voluntad de mi carne. Pero no en el centro de la voluntad de Dios. El otro día escondidas, creo que les comenté que me comí el helado y me salió el grano. O sea, como diciendo, Dios, te escondiste o me voy a sacarte el pecado. Y me salió el grano. ¿Me comí el helado? Estamos hablando, si lo ven, qué exagerada Silvia. Con un helado, pero para el Señor eso le es pecado en mi cuerpo. Y si eso es pecado en mi cuerpo, pues es pecado. Eso es lo que no queremos ver. ¿Qué es pecado para mí? No salir a caminar. Hoy me preguntaba, ¿por qué me duele la panza? ¿Por qué traigo este dolor? Fui al baño ahorita y el Señor, mientras iba caminando al baño, no caminaste hoy. Me es pecado no caminar. A ver si lo entendemos. ¿Por qué? Porque me hace daño no tener un movimiento de una hora, por lo menos, al día. Lo necesita mi cuerpo. Y si lo necesita mi cuerpo, no va a llegar a salir a una hora de pretexto. Es que mi cuerpo necesita un litro de helado. No, tu cuerpo nunca va a necesitar algo que venene. Lo necesita tu carne. Cierren sus ojos otros segundos y piensen en cuántas cosas quiere su carne y cuántas cosas quiere el Espíritu que mora en ustedes. Cierren sus ojos. Señor, revelanos. Cierren todos sus ojos. Cierren todos sus ojos. Y piensen. Pregúntense. No seas bujero en este momento, Giovanni. No eres bujero. Eres un hijo de Dios que está pensando. ¿Hago lo que le conviene a mi cuerpo? ¿Le doy gusto a mi carne o le doy gusto a mi espíritu santo? ¿Vivo para mi carne en mis reacciones, en mis pensamientos, en lo que sale de mi boca o vivo para mi espíritu? ¿Para quién vivo? Quédense con todo y la niña, porque quiero que los jóvenes se escuchen. Porque llegan a una edad en donde se nos olvidó todo, porque los papás no nos avisaron nada de lo que estamos hablando. ¡Ven, baby! ¿Dónde empezó todo este desastre? Con Adán y Eva. ¿En qué momento? Dios les da una palabra. Dios los bendice y les dice, fructifiquen. Y después, multiplíquense. Primero fructifiquen, primero den frutos. ¿Frutos de qué? En esta iglesia hay un montón de multiplicados que no dieron un fruto. El fruto que busca el Señor. ¿Cuál es ese fruto que busca el Señor? La obediencia. El fruto de la obediencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dieron el fruto de la desobediencia. Y de ahí hasta ahorita, a lo mejor decimos, es que traemos un patrón X en la familia y que yo sé que traemos patrón X en la familia y que yo sé que traemos patrón X, pero retengaste. Pero, lo que traemos es la naturaleza de Satanás. Traemos la naturaleza de la serpiente desde entonces hasta ahorita. Y Dios nos ha dado la oportunidad de quitarnos esa naturaleza. Jesús clavó toda esa naturaleza en la cruz y nosotros seguimos cargándola. La naturaleza del espíritu de desobediencia. El primer espíritu que apareció fue el espíritu de codicia. Eva volteó a ver el árbol y se dio cuenta que era codicioso. Que él podía darle poder. Que era bueno para comerse y podía darle poder. El hombre convenciera. Se quedó viendo a la mujer y dijo, si esta se lo come y no le pasa nada, yo también como, porque yo también quiero tener poder. No va a tener esta solamente el poder, yo también lo quiero. Pero si esta se lo come y se muere, yo no me lo como. Y así voy a salir como bien santo. Ahora dijo que es al revés. Se lo come el hombre y no se muere. Así son ahora las mujeres. Cuidado con ustedes, cuidado con ustedes, cuidado con ustedes. Las amo, porque las amo. Les estoy diciendo. Yo no quería ni predicar hoy. Así como quería decir, si duele la paz del no quiero vivir. Pero el señor me dijo, necesito que les digas esto. No me están amando. Porque no se están amando. Si no se aman a sí mismos, no aman al prójimo. Si no aman al prójimo, no me aman a mí. Porque el mandamiento es semejante. Segundo al primero. Porque Jesús llegó a esta tierra a darnos una revolcadísima. Bueno, llegó a dárselas a ellos y nosotros al aceptar ser injertados en el pueblo judío. Judío, al aceptar a Cristo, estamos aceptando ser injertados en el pueblo judío. Por lo tanto, las cosas que le dijo al pueblo judío nos las está diciendo a nosotros. Y al decirnos, vas a amar a tu prójimo, no vas a buscar la venganza. Todo lo que había para el pueblo hebreo también es para nosotros. Todo el Antiguo Testamento es para nosotros. Si estudiáramos el Antiguo Testamento como se debe de estudiar, veríamos qué semejanza tan grande hay entre la gente del Antiguo Testamento y nuestro comportamiento. Somos igualitos al pueblo hebreo. Y después se convirtió en el pueblo israelita o pueblo judío. Igualitos a ellos somos. Chicas, voy a nalguear. Niñas, quiero que escuchen. El espíritu de desobediencia está por todos lados. Por todos lados. Yo pedí que los niños se quedaran. Así es que, Santiago, no te preocupes. Esos son muy chiquitos. Esos niños son muy chiquitos. Los bebés son muy chiquitos. Van a ir aprendiendo lo que es el límite. Necesitamos que la escuela dominical tenga hijos, alumnos, que son hijos, con límites. Todavía no he estado con las maestras de la escuela dominical, pero los veo, los observo. Observo cuántas veces se meten cuando estamos en alguna reunión. Quiere decir que nadie les enseñó, no interrumpas. El otro día les decía a las mujeres, creo que sí fue a las mujeres, ya que se hagan pelotas. Que hay una mujer en San Juan del Río Querétaro, que tiene ocho hijos. Y cuando es la hora de estar en comunión con Dios, se pone en reboso. Viven todos en un mismo, bueno, vivían, ya no. Vivían en un mismo cuarto. Cuando ella conoció del Señor, ella puso su primer límite. A la hora que me enrede el reboso, nadie me interrumpa. Estoy con Dios. Y nadie podía interrumpir. Hay de aquel que se atreviera a interrumpir. Inmediatamente ponía el límite ella. Aprendieron los mayores a cuidar a los menores. Los mayores eran una preciosura, pero cuando hablo de los mayores, eran de trece y de doce años los mayores. Ocho hijos. O sea, imagínense. Que se ignoran las calenturientas. Imagínense, ocho hijos. Ay. El otro día oí de una hermana que son quince hermanos. La mamá también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos amando como el Señor quiere que amemos? Estamos amándonos a nosotros para poder amar al prójimo. Estamos cuidándonos. ¿Estamos buscando lo que el Espíritu quiere o le estamos dando a la carne lo que la carne quiere? ¿Estamos poniéndonos en los pies de otra gente para pensar qué puede estar pasando con esta otra persona? O sea, el día que platiqué con los sujieres. Por favor, pónganse en los pies de los sujieres, en los zapatos de los sujieres. Obedezcanos. Si les dice, siéntense aquí, obedezcan y siéntense. Espíritu de obediencia. Pongan un letrero allá afuera o lo que quieres que diga, entra con el Espíritu de obediencia. Porque es el que más le importa a Dios. El Espíritu de obediencia es el que más le importa a Dios. Y todos entran por esa puerta, cruzan y lo primero que hacen es desobedecer a un jier. O sea, lo primero que hacen es que se manifiesta el Espíritu de desobediencia. Aunque el ujier esté equivocado, tiene una misión. Darles un lugar. ¿Saben qué? Obedezcanos. Y si no llegan a algún acuerdo, denle una mordida, una lana, ¿no? A mí me guardas en haciendo taxa. ¿Harían eso? ¿Pueden platicarnos? Sí, o sea, los que se sientan hasta acá adelante están bien. Pero la razón por la cual se les pide que se sientan adelante es para que no distraigan. Yo me siento allá atrás porque no quiero distraer cuando me salgo al baño. Si me sentara yo hasta acá adelante, uno me congelaba. Dos, estaría distrayendo cada vez que me parara para ir al baño. Entonces, buscas, ¿no? Yo en la iglesia donde yo voy les digo a las ujieres, no sean malitas, denme un asiento atrás porque me levanto al baño y me interrumpo, o sea, distraigo. Entonces, bueno, me dan un lugar atrás. Me dan chance de un lugar atrás. Antes llegaba tarde para que no estorbara yo a nadie. Les dije, estoy llegando hasta la hora de la palabra para no estorbar y que ya haya espacios atrás y me den chance de sentarme. No, hay que llegar desde el principio y simplemente decir, ¿sabes qué? Quiero este lugar de atrás. En este lugar que estoy más calientita, en este lugar no me pega tanto el frío.